Música Cuando me guste este rancho, por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir, va a haber un amor que tengo Por aquí ya está todo lo que da, por allá ya está listo el escenario en la cancha Y aquí viene una caravana que organizó la reina futura, la reina que será coronada esta noche Corina I, Corina de la familia Isaac Por allá hija de paisanos residentes en Estados Unidos Aquí la vemos haciendo un recorrido por las calles de Nanchi Bonita la chamaca Corina, será una digna reina Con la quinta de tirar los peñasquinos en 2007 Una gran caravana de caras Larga está la caravana, se hizo grande En apoyo de Corina pues, amigos, familiares, paisanos, visitantes Música 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches, buenas noches! La Nueva Chilapremia de Gilberto Montes La Nueva Chilapremia de Gilberto Montes La Nueva Chilapremia de Gilberto Montes Música Maestro! Buenas noches, buenas noches! La gente de la ciudad de Anchi Hay que pentear un asisto! El nombre de la noche y la dueña Es un placer de la noche, esperamos que se la pasen a todas Quetzula es mi tierra de Nayarit Quetzula es mi puerto de nuestra vida Hermosés el pueblo de San Blas Acordador para vivir y amar Que chula es su hermosa compostela Y no cuidar la valle de banderas Y irse a bañar a playa a guayabitos Y disfrutar a orillas de un palmar Que el libro es de mí Y no va a añadir Que el interés es mi amor Número no te matí Que me hice a distrar Ando por esta irri Que el libro es de mí Que el libro es de mí Que el libro es de mí Un saldo de mí ¡Venga! Y ahora se le va a añadir Y ya está ¡Vamos, vamos a estar tan picadas! ¡Vamos, vamos a hacer un nuevo volcán! ¡Ven su lado, pariente! ¡Arriba esta zona, al final! ¡Arriba! ¡Arriba esta zona, al final! ¡Aca nos ha sido, para todos los parejistas, para quienes están viendo lugares! ¡Estación Anchi! ¡Arriba! ¡Aquite mis cianes, que sean agua, pues les va pasando la tierra toda madre! ¡Aca nos están charlando! ¡Muchos saludos para todos los compas! ¡A las chicas solteras esta noche! ¡A ver que se escuche el clip de las chicas solteras! ¡Sanál, sanál! ¡Lico, rico, rico! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, es para mí un honor. El Juan está lleno de historias, Está lleno de tradiciones, está lleno de costumbres que han dejado huella en cada uno de nosotros, sus habitantes. Gracias a todas aquellas personas que han contribuido para hacer de esta gran fiesta una verdadera tradición, pero también escribir la historia día a día. Esta noche, aquí reunidos en este centro social, el centro social que nos ha convocado muchas veces para ser testigos de tantos acontecimientos tan importantes y relevantes para esta comunidad, para este giro. Hace 81 años, un grupo de campesinos lucharon por conseguir un pedazo de tierra. No fue tan fácil este logro, pero sin embargo, a partir de estos campesinos que lograron obtener un pedazo de tierra, han contribuido día a día para ser mejor cada día. Y claro, recordemos que en el año de 1936 se integró una primera administración equidad después de haber logrado este beneficio. El primer presidente del comisariado equidad que tuvimos en Peñasquillo en el año de 1936 fue el señor Juan Rodríguez Ramírez. El secretario de Estegido, el señor Remigio Rivera. El tesorero, el señor Valeriano Ramos. Y por supuesto, el primer presidente del consejo de vigilancia fue el señor Juan García R. Han pasado muchos, varios presidentes de los comisariados equidales. Entre ellos, podemos nombrar al señor Fidencio Guerrero, al señor Isaac Fregos, Francisco Rodríguez Jiménez, Salvador Castañeda, Andrés Mercado, Jesús Escobedo, Pedro Ábalos, Alberto Escobedo, Matías García, Anacleto Ábalos, José Ángel Álvarez, Luis Tabullo Rodríguez, Rogelio Álvarez Delgado, Pedro López Macías, Guillermo Ramos, Manuel Rodríguez Ramírez, Margarito Talavera Durán, entre otros. Así es, y cada una de estas administraciones ha hecho un acontecimiento muy importante, ya que hoy, este primero de mayo, Nayarit cumple 100 años de haber sido creado como Estado Libre y Soberano. Así es, el día de mañana se tendrá un evento muy importante, porque justamente coincide una fecha como esta en la creación del Estado de Nayarit y claro, también la dotación de tierras al ejido de Peñasquillo. Cumplimos 81 años, es decir, 19 años después de la creación del Estado de Nayarit, se hace la dotación de tierras a este ejido de Peñasquillo. Así es, y un proyecto muy importante que se ha realizado en la administración de gobierno, es un proyecto en el cual se hace remembranza y se hace ese realce a hombres y mujeres del centenario. Quiero que le demos un fuerte aplauso a una mujer que fue testigo de la creación de este ejido de Peñasquillo, nieta del primer presidente del Comisariado Equidad. Así es, está con nosotros la señora Paula Rodríguez Jiménez. Ella es nieta, precisamente, del primer presidente del Comisariado Equidad. Fuerte el aplauso, así es, a sus 90 años está ella aquí con nosotros. Gracias, gracias señora Paula por estar aquí con nosotros y ser parte de esta celebración tan importante en el marco de los festejos de esta fiesta ejidal Peñasquillo 2017 en su edición centenario. Nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento. Gracias, y claro también, entre las personas que actualmente viven, se encuentra el señor Salvador Becerra. Pero también no olvidemos, una de las personas de las mujeres ejidatarias que también está aún con nosotros con vida. Un aplauso también para el señor Salvador Becerra Larios. Claro, él es una de las personas al igual que también en esta comunidad tenemos en vida a una persona también de las ejidatarias con más edad. Y quiero que le demos un fuerte aplauso porque aquí está su familia también, de la señora Hilaria Macías. Fuerte el aplauso para ella. Nuestro reconocimiento. Y bien, pues en aquel tiempo cuando el Estado fue creado, el primer gobernador que tuvimos fue el general Jesús M. Ferreira. Así es como se escribe la historia. Bien, y en esta ocasión nos acompañan como invitados para este acontecimiento tan importante en esta nuestra comunidad, en esta nuestra fiesta ejidal, nos acompaña el doctor Elías Salas Ayón, acompañado de su esposa Norma Olvera de Salas. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos acompaña también el señor Rogelio Álvarez Delgado, delegado de Sanidad Vegetal del Ejido Peñasquillo. Gracias Rogelio, eres parte también de esta historia. Claro, también nos acompaña el señor Jorge González Huerta, presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido de Peñasquillo. Nos acompaña también el señor, nuestro anfitrión, Guillermo Ramos de la Cruz, acompañado de su esposa Yesenia Loera, presidente del Comisariado Ejidal de Peñasquillo. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues también tenemos como invitados ejidatarios al señor Reyes Blancas, a quien agradecemos también su presencia, de los ejidatarios más jóvenes. Y agradezco también la presencia del señor Alfredo Jara y de la señora Rosa Isaac, padres de la señorita Corina, que hoy será coronada como reina de las fiestas ejidales Peñasquillo 2017. Tenemos también, compartimos nosotros muchas de las cosas en un ejido que tenemos aquí vecino. Y claro, esta noche tenemos una invitada muy especial, que es la reina de las fiestas ejidales de Valle del Herma. Pero están aquí sus padres, el señor Martín Aldana y la señora Sonia Gutiérrez, a quien agradecemos su presencia. Nos acompaña también la señora María del Rayo González Hernández, tesorera del Comisariado Ejidal de Peñasquillo. Gracias, gracias por acompañarnos. Pero también, habitantes de esta bonita comunidad, un fuerte aplauso, claro también. Y por supuesto, hoy es un día en el que muchas personas que por alguna razón se han retirado de esta comunidad para buscar un mejor espacio laboral, para buscar un beneficio para su familia. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso a todas esas personas que aún, estando fuera de esta comunidad, de este ejido, pero hoy están aquí con nosotros nuestros visitantes. Así es, gracias a nuestros paisanos. Y desde aquí también, esta grabación llegará para mucha gente que en este momento está lejos, pero quisiera estar aquí. Y quiero que le demos un fuerte aplauso a todas esas personas que son originarias de esta comunidad y que se encuentran lejos de esta su tierra, del ejido, Peñasquillo. Fuerte el aplauso para ellos. Bien, y pues hay muchas vivencias. A Isis Primera, reina de las fiestas ejidales Peñasquillo 2016, viene la música. ¡Isis Primera, reina de las fiestas ejidales Peñasquillo 2016, viene la música. ¡Isis Primera, reina de las fiestas ejidales Peñasquillo 2016, viene la música. A Flávia, reina de las fiestas ejidales Peñasquillo 2016, viene la música. ¡Sinira, reina de las fiestas ejidales Peñasquillo 2016, viene la música, viene la música. ¡Isis Primera, reina de las fiestas ejidales Peñasquillo 2015, viene la música. ¡Gracias! 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 Peñastillo 2017, edición Centenario. Corina, cara y sal. ¡Nos ponemos de pie! ¡Gracias! 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 Nosotros sabemos que negra la buena, cuando negra amamos, juramos amor. Así es como la presidencia del pueblo de esta escena luz, en el cielo maravilla. En el alma, por vida de Dios, de la luna, de la luna, de la luna, de la luna, de la luna. En el alma, por vida de Dios, de la luna, 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 de la luna. En el alma, por vida de Dios, de la luna, 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 de la luna. En el alma, por vida de Dios, de la luna, de la luna, de la luna, de la luna, de la luna. En el alma, por vida de Dios, de la luna, de la luna, de la luna, de la luna, de la luna. En el alma, por vida de Dios, de la luna, 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 de la luna. y el centro correspondiente y pedimos por favor a nuestro gran amigo Elías Salas Ayó con su esposa vamos a pedir que nos haga el honor de corona a Corina reina de las fiestas ejidales Peñasquillo 2017 edición centenario ahí están, miren las reinas del futuro claro porque el día de mañana estas niñas también estarán ahí en el trono como reina de las fiestas ejidales de Peñasquillo en este centro de la nación de Corina reina de las fiestas ejidales Peñasquillo 2017 edición centenario y somos testigos en este momento una página más en la historia de Peñasquillo así es nuestra reina de las fiestas ejidales de Peñasquillo 2017 edición centenario Corina, cara, risa fuerte aplauso para ella nuestra nueva reina aplausos fuertes para nuestra reina así es así es Corina así es Corina Jara Isaac reina de las fiestas ejidales Peñasquillo 2017 edición centenario bien pues bien pues ahí está ya nuestra reina de estas fiestas claro claro porque esta tradición nunca va a morir en este lugar qué tal sorpresa tras sorpresa en el ejido Peñasquillo ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos a la escuela! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver, y con las palmas todos! ¡Eso! ¡Que se vean la alegría de la gente de Peñasquillo! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Y ahora, aplausos fuertes! ¡Así empieza la fiesta de Peñasquillo! ¡2017, edición Centenario! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos fuertes! ¡Aplausos fuertes! ¡Aplausos fuertes! ¡Aplausos fuertes! Gracias, gracias y con el aplauso de todos ustedes, yo soy el maestro Benito Zúñiga Ponce, un placer haber estado con ustedes esta noche en esta gran ceremonia de coronación. ¡Claro, invitándoles para que el día de mañana se diviertan en toda esta fiesta, en la tradición, durante todo el día! Gracias, Guillermo, gracias a todos y con el aplauso de todos, dejamos a la banda Nueva Chirapeña. Así es, que pasen ustedes la mejor de las noches, con permiso. ¡Viene la música! ¡Aplausos fuertes! ¡Aplausos fuertes! ¡Aplausos fuertes! ¡Aplausos fuertes! ¡Aplausos fuertes! ¡Aplausos fuertes! ¡A toda la gente bailadora, gente bonita por aquí, a toda la gente que está visitando, compadre! ¡Hay que remojar la garganta más hizo, que no se seque el bule! ¡Aplausos fuertes! ¡Golal! ¡Golal! ¡Aplausos fuertes! ¡Aplausos! ¡Aplausos fuertes! Tres, amigos, los compañeros, las presentes buscando en esta bonita fiesta. ¡A toda la gente que está sentadita, amigos, los caballeros, hay que bailar, compadre, vamos al centro de la pista, a disfrutar al máximo desde aquí de sus amigos, servidores! ¡Os lo que nos hace siempre, compadre este noche! ¡Salido a su pastor! ¡Aplausos fuertes! ¡Aplausos fuertes! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Embracemos! ¡Ponte leemos! ¡El son de la rabia! ¡El pajarimpeo! ¡Vámonos! ¡Embracez con mucho cariño al soncito de la rabia! ¡Era gasa también está solitando, ¿cómo no! ¡Hey! ¡Sí! 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 Bienvenido, bienvenido a los Fiestas Equidales de Peñasquillo 2017 Esta es la mañana de lunes, 1 de mayo, aquí en el Equido Peñasquillo Este es el evento de mañanitas de Dolores a la Bandera Tradicionales aquí en la Comisaría de Equidales La Fiesta de Equidales de Peñasquillo La Baja, todo lo que da Los madrugadores Los fuertes 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuente la fiesta en el Ejido Poñasquillo! Hoy es lunes, lunes primero de Mayo Hoy es el día de las fiestas ejidales, Peñasquillo 2017 Esperamos que se ponga buena la fiesta al rato Estamos con las mañanitas Tempranito, luego sigue el desfile Desfile cívico Luego la Mojiganga, el Toro de Once Baile bajo el Sol, Barbacoa Jaripeo, por supuesto ¡Gracias por ver el video! Que se ve muy bien En la ciudad de Bogotá De la ciudad de Bogotá De la ciudad de Bogotá Es el ambiente que se ve desde las 6 de la mañana En el Comisario de Ojidal Este son el ambiente de la bandera Que se convierte en una planta de gozo La primera pachanga del día se va juntando la gente a medida que se clarean la mañana. Todos amanecidos, pero bueno, de lo que se trata. Este es el comienzo de la fiesta. Este es el lunes, primero de mayo. Sí, estamos en la estación Anchi. Sete, suscríbete al canal. Bien, pues ya tenemos aquí en esta, la calle principal de este poblado de Estación Anche viene, así es haciendo acto de presencia la escuela telesecundaria Ejido Peñasquillo, claro, viene con su banderina al frente su escolta de bandera y bueno, pues también aquí vienen con una representación, claro siendo parte de este festejo tan importante en esta fiesta no puede faltar la participación de las escuelas de esta localidad ya que son ellos pero, así es y bueno, pues vemos se acerca ya este contingente bueno, pues recordemos que aquí desde hace aproximadamente 35 años tenemos la educación secundaria aquí en este poblado en esta comunidad y bueno, pues aquí se hace presente la escuela telesecundaria Ejido Peñasquillo un fuerte aplauso para la escuela telesecundaria así es y bueno, miren, pues aquí vienen ellos participando en este desfile y bien, pues aquí tenemos la presencia de la escuela primaria libertad donde nos presentan miren, todos ellos con un traje muy representativo de Nayarit la etnia huichola que es uno de los cuatro grupos étnicos que tenemos en Nayarit y vemos, miren, cómo esta creatividad de los maestros de la escuela primaria aquí vienen un fuerte aplauso para la escuela primaria también, miren qué bonitos vestuarios muy originales claro de la etnia huichola y bueno, pues aquí viene el maestro director de la escuela primaria con esta bonita danza claro, porque los huicholes así es tienen ellos muchas costumbres tradiciones Lucio, gracias gracias por venir así es y bueno, pues aquí está la escuela primaria luciendo así haciendo alusión a uno de los cuatro grupos étnicos recordemos que en Nayarit tenemos coraz, huicholes, tepehuanos y mexicaneros pero el más representativo así es son los huicholes estos habitan en la sierra de Nayarit Durango, Zacatecas y la primaria con esta bonita representación bien, y pues ya se acerca el primer carro alegórico que viene representando a educación inicial es decir en educación inicial se da atención a los niños muy pequeños antes de cursar lo que es su educación preescolar educación inicial un proyecto de los servicios de educación pública del estado de Nayarit para dar atención a los niños pequeños que hay en cada comunidad de fomento educativo a ver, fuertes aplausos para los niños de educación inicial a ver, hay que aplaudirles para que nos den pelotas claro eso, que se escuche el aplauso desde pequeñitos miren, vamos comentando en ellos esta tradición que tengan amor por sus raíces por lo nuestro por lo que tenemos aquí en este nuestro pueblo nuestra comunidad bien pues educación inicial así es y bueno se acerca el segundo carro alegórico que viene representando al jardín de niños Manuel Ávila Camacho y bueno verdaderamente miren aquí es un trabajo que está la sienda fiesta del Peñalcillo y bueno miren aquí está el jardín de niños con este gracias maestra gracias por estar aquí con nosotros eso la sonrisa sobre todo muy bien y cada grupo con su respectiva banda musical aquí es porque se va esta grabación y se van a bailar a ver que se vea eso que se vea la alegría de la gente de esta ciudad bien bien por toda esta comunidad por todo este pueblo que no pierde su tradición muy bien muy bien y aquí vemos a la reina de las fiestas de girales Peñas la alegría así es la alegría de toda la gente de esta comunidad aquí se refleja en todo su estrenos gracias a nuestros amigos Gracias, doctor. Así es. Elías Salas, gracias. Gracias, Guillermo. Adela, gracias también por venir. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes, acompañando esta bonita tradición. Y esta empresa, Frexport, que tenemos aquí en esta comunidad, gracias por estar participando aquí con nosotros. Y bueno, pues lo que decíamos hace un momento, la charrería es un deporte que se practica en México. Y aquí en Nayarit tenemos distintos grupos de charros, donde también tenemos la asociación de caballos, bailarines. Y bueno, pero sobre todo, miren, las mujeres que lucen con todo ese esplendor. Y en Xenia, gracias, porque cada año, así es, le dan realce con esos vestidos a esta gran fiesta, al desvile principalmente. Donde se hace presente, así es también, este deporte, la charrería en México, un bonito deporte que practican hombres y mujeres. Y bueno, pues así es, vemos toda esta alegría, orgullo, orgullo de Peñesquillo, orgullo de Estación H, la fiesta de equidad, la más bonita, la nuestra. Y claro, podemos presumir que es la más bonita de la región, del municipio. Así es, esta es la fiesta, donde hoy nos visitan tantas gentes que son de esta comunidad, radican en otros lados. Y este día llegan aquí para vernos, saludarnos, visitar a sus familiares, pero sobre todo, participar en la fiesta equidad. Peñesquillo, 2017, edición centenario. Muy bien, pues ahora, culmina el desvile en la cancha de esta comunidad, con el acto cívico correspondiente. Y bueno, esto es un mar de gente, mucha gente como nunca. Bonita la fiesta de aquello Peñesquillo, 2017, edición centenario, como dicen por ahí. Ya estamos aquí ubicados en la cancha para... El acto cívico, y luego la mojiganga. 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 El acto cívico, y luego la mojiga. 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 ¡Gracias! 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 Si no también para tener abundancia de muchas cosas Pues a menos que los hombres quieran colaborar unos con otros Les faltará arte y tiempo para sustentar y conservarse lo mejor posible Buenos días tengan todos ustedes Autoridades de la comunidad Padres de familia Alumnos, docentes de las diversas instituciones y público en general Es un honor para las instituciones de la educación básica Que conforman la comunidad de Estación Nanchi Presentar este sencillo pero significativo programa Alusivo a las festividades del 81 aniversario del Ejido Peñasquí Para muestra de respeto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Atención! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Atención! ¡Hasta lo doblado! ¡Ya! ¡Tira más y un poco! ¡Cambio de izquierda! ¡Ya! ¡Ya! ¡Combianción a la izquierda! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Combianción a la izquierda! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria una nación independiente. Humana y generosa a la que entregamos toda nuestra existencia, firmes. A la cuenta de tres iniciamos. Un, dos, tres. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bridor. Y retiemble sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Cansado de ver tantas injusticias del maltrato y la opresión al que eran sometidos y al darse cuenta de la formación de otros ejidos, decidió emprender la lucha. Se reunió con Juan Rodríguez y su primo Remigio Rivera, quienes reunieron los requisitos indispensables para la conformación del ejido. Fueron descubiertos y no renunciaron y continuaron hasta lograr que el primero de abril de 1936 quedara oficialmente constituido el ejido de Peñasquillo. Pero decidieron esperar hasta el primero de mayo para celebrar las fiestas del ejido por ser un día de festejo nacional, día del trabajo. Don Anacleto hizo la primera casita frente a la estación del ferrocarril, en donde después se construyó la primera escuela llamada Escuela del Pueblo. No tardaron los demás ejidatarios en construir sus casitas alrededor del ferrocarril, denominada Estación Nanchi, de donde se tomó el nombre del pueblo. Gracias. Gracias. Continuamos con los reyes de preescolar. Gracias. Siguiendo con el orden, solicitamos la presencia de los reyes de la primaria. Un fuerte aplauso. Un fuerte abrazo para la reina de la tele secundaria. Gracias. Siguiendo con el orden, solicitamos la presencia de los reyes 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 de los reyes. Para culminar con el programa, tenemos la presencia de las alumnas de la escuela primaria con una bonita estampa del estado de Sinaloa. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso, por favor. De ser el ánimo. Ahora hay que aplaudir. Al ritmo de la música. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!